La isla de la fantasía, con la actuación estelar de Ricardo Montalbán, y el revigés como Tatu. ¡El avión! ¡El avión! Corre, Tatu, corre, se hace tarde. ¡Corre, corre, corre! Por una vez me gustaría llegar tarde para el arribo. Tatu, nuestros huéspedes han esperado tanto tiempo sus fantasías. Ciertamente no querríamos escatimarles ni un solo segundo. Sonrían. Sonrían. Sonrían, jóvenes. Que los huéspedes se sientan bienvenidos. La 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 la. Gracias por ver el video.